Esta es la presentación del disco en vivo de los reyes del corrido alternativo Ellos son Revolver Canabi De la caldera del diablo Se oyó la voz de Reuno un domingo en la mañana Cuando le dijo a su gente vamos a piscar manzana Ahí les dejo en anticipo Y nos vemos en Chihuahua ¡Vámonos plebes! En la prensa publicaron por fuente de una embajada En un rancho del desierto Allá en Bufalo, Chihuahua Había diez mil toneladas De la famosa manzana ¡Y vámonos! ¡Salud! Y que siga la ruleta girando Puro Revolver Canabis Aunque no mi compa Giovanni Cabrera ¡Jajajaja! Se miró el FBI En los lugares mentados También muchos federales Y unos hombres engañados Pero al famoso R1 Ni los soldados lo hallaron Y el amor es peligroso Aquí quedó comprobado Por unos ojos bonitos La soga le iban pisando Lo hallaron en Costa Rica En un castillo muy caro ¡Vámonos! ¿Cómo dice? El horno no está pa' mollos Huele a su fe del infierno Me acusan de muchas cosas Casi me la estoy creyendo Yo no miro más que un paso De la caldera al infierno A lo mejor es un sol ¡Ayhhh! ¡Ay, qué doy compás! ¡Ay, qué doy compás! ¡Ay, qué doy compás! ¡Ay, qué doy compás! ¡E, gran bolita!